Doctor Trump, hazte control Te curres, si no podes escapar de así Si te vas a ocultar, eso no te va a resultar, no Y el tiempo dirá, y cada uno hace juego otra vez Ellos querrán separados todo el tiempo, en mi tiempo para Y para eso están desinformándonos Politizando todo lo que nos están dando Y el tiempo dirá, y seremos recordados por pelearla más Ellos querrán separados todo el tiempo Querrán separados todo el tiempo Ellos querrán separados todo el tiempo Y un poco más Y eso no será tan fácil Y un mal uno haciendo frente Nadie va al poder de conocer Si más grandes son, pero también caen más fuertes Para donde corres, si no podes escapar de así De vos, si te vas a ocultar, eso no te va a resultar Y el tiempo dirá, y cada uno hace juego otra vez Y ellos querrán separados todo el tiempo Querrán separados todo el tiempo Ellos querrán separados todo el tiempo Y un poco más Y eso no será tan fácil ¿Sabes por qué? Y un mal uno haciendo frente Nadie va a imponerte como ser Si más grandes son, pero también caen más fuertes Quedrán separados todo el tiempo Ellos querrán separados todo el tiempo Y un mal uno haciendo frente Y un mal uno haciendo frente Y eso no será tan fácil ¿Sabes por qué? Y un mal uno haciendo frente ¿Por qué? Nadie va a imponerte como ser Si más grandes son, pero también caen más fuertes Aire Caen más fuertes Ha Ha sido una gran experiencia, sin dudas Quiero agradecer a Beatriz y a toda la gente que hizo posible Para que Numpa venga a tocar hoy acá Con los Mighty Diamond Si Si Hay la gente de las bandas locales No sé No sé Con los Mighty Diamond Y la bulla que es lo que hay Yo Cambié de coraje esta mañana Y corraste a tu ventana Qué fuerte que te amaba Y doy tu sonrisa me regalaba Y me desperté Estaba soñándolo Una llorista acá Me he vuelto al trabajo hoy No me desanime A veces cuesta pero hoy No me desanime A veces cuesta pero hoy Tomé mi bicicleta y salí La lluvia y la llanta Con su rocío todo, todo perfumó Y es que este aroma me recuerda Tanto a ti Y la flor Es lo que eres para mí Nunca notaste Que yo siempre estuve aquí Nunca te mostraste Pero hoy no vas a saber Y no me desanime A veces cuesta pero hoy No me desanime No me desanime Correrás a tu ventana Yo te rescataré Yo te rescataré Y no me desanime Y no me desanime Y no me desanime No me desanime Y no me desanime Y mi mañana es como la soñé Y me levanta Y no me desanime Porque sufrir se eliminando todo Y quiero que sepas que tú Siempre vas a ser la flor más dulce de mi jardín 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!